¡Gracias! ¡Ganapiés! ¡Hoy es mi centésimo décimo primer cumpleaños! ¡Pero hay 111 años! ¡No son nada para vivir rodeado de tan excelentes y admirables hobbits! ¡No tomad por la mitad de vosotros la mitad de lo que desearía! ¡Y lo que deseo es menos de la mitad de lo que la mitad merecéis! ¡Yo tengo asuntos que atender! ¡Los he pospuesto ya demasiado! ¡Lamento anunciar que ha llegado el final! ¡Ahora me diré! ¡Os dedico mi más sentida despedida! ¡Adiós! ¡Aaah! Te habrá parecido muy inteligente por tu parte. Vamos, Gandalf. ¿Te fijaste en sus caras? Hay muchos anillos mágicos en este mundo, Bilbo Golson, y ninguno debería usarse a la ligera. ¿Era una pequeña broma? Supongo que tendrá razón, como siempre. ¡Gracias!